El PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que durante su vida no demostró ni ser muy revolucionario ni muy democrático, agoniza. No hay que olvidar el origen de este partido. El origen es una coalición de diferentes partidos de izquierda y otros que no eran tan de izquierda, que apoyaron la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en el año de 1988. Después de esa elección, que él perdió en una elección disputada, que se dice que hubo un gran fraude y que por eso llegó Carlos Fernández a la presidencia, después de esa elección se constituye el PRD bajo la figura y bajo el guía del Caudillo, que era Cuauhtémoc Cárdenas, quien después compite en la elección presidencial del 94 y después compite en la elección del 2000 y también la pierde. Se va opacando la estrella del Caudillo Cárdenas y va surgiendo la del segundo Caudillo que en su historia tuvo el PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien fue el candidato de este partido de la presidencia 2006-2012. Al perder la segunda vez, López Obrador se fue y creó su propio partido. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? El PRD, durante toda su existencia, apenas pudo poner a dos candidatos presidenciales. Se quedó sin caudillos, dice Andrés Manuel López Obrador, porque nadie en el PRD tuvo ni la inteligencia, ni la personalidad, ni nada para sustituirlo. ¿Y ahora qué sucede? Que en las elecciones de julio pasado se convirtió en la séptima, séptima fracción en la Cámara de Diputados. Y se quedó con 19 diputados. Eso era hasta el lunes 18, porque el lunes 18 de febrero, 11 diputados del PRD, encabezados por quien era el coordinador de la fracción PRDista en la Cámara, Ricardo Gallardo, renunciaron a su militancia y conformaron un bloque de diputados independientes. Lo cual significa que ahora PRD se queda nada más con ocho diputados. Se convierte en la fracción más chiquita de la Cámara, abajo del Partido Verde, que tiene 11. O sea, no sirve ya el PRD dentro de la Cámara de Diputados. Ocho votos, bueno, ahí están. Pero yo cuando hablé con Ricardo Gallardo y lo entrevisté en mi programa de Grupo Fórmula, le dije ¿por qué se fueron? Me dijo porque el partido de la Revolución Democrática traicionó a sus ideales, porque se asoció con la derecha en las últimas elecciones, porque esto y esto y aquello. Entonces le pregunté, bueno, se asoció con la derecha en las últimas elecciones, ¿por qué no se fueron ustedes en el año 2012, cuando el PAN apoyó las reformas que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, ya no me pudo contestar. Estos políticos no se van por principios, se van por puros intereses. Ya no les conviene ser PRDistas. El problema es que dentro de este grupo hay muchos que el Morena no los quiere tener entre sus filas. Entonces van a ser méritos. Van a tener su grupo independiente y van a estar apoyando en casi todo a Morena, para que Morena pueda lograr muy buenas votaciones y hasta que hagan uso la Constitución. Para eso es. Entonces van a ser méritos para que después Morena nos atraiga a su seno y les dé la bienvenida y dejen de ser independientes y se vuelvan morenistas. Son unos hipócritas, son unos convenencieros, como todos los políticos del mundo, ¿no? Pero hay unos que no se les nota tanto. Ya estos 11 encabezados por el señor Gallardo, caray, se les nota un chorro. Entre ellos va un exdelegado en Coyoacán bastante impresentable. No voy a ni mencionarlo, para qué perder el tiempo. Esos son la calidad de nuestros políticos. Terrible. Yo soy Eduardo Ruiz Gili y esto es RuizGiliTimes.com ¡Gracias!